Música Hola a todos, que tal, como estáis Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Bueno, feliz sábado Y hoy es carnaval, ok Pero, bueno, hoy esta mañana os he hecho una confesión en twitter Y es que a mi no me gustan los carnavales No me gustan, vale Los odio un poquito Y eso que a mi de pequeño me encantaba vestirme Y lo disfrutaba un montón Pero no se si es que me estoy haciendo viejo o que Pero ya no me gustan Así que, mmm, ahí lo dejamos, vale Así que bueno, para quien le guste y lo vaya a disfrutar Y se vaya a vestir, pues feliz carnavales Pero a mi no me gusta, así que bueno Ahí lo dejo porque he leído algún comentario Que si va a hacer algún especial de carnaval y todo eso Así que no, por eso, porque no me gustan Pero bueno, tenía muchísimas ganas Muchísimas, muchísimas ganas De hacer este video Eh, no me ha nominado a nadie Estaba esperando que alguien lo hiciera Pero nadie lo ha hecho Y tenía muchísimas ganas de hacerle Con lo cual, aquí estamos haciendo el 10.000 challenge build ¿En qué consiste? Bueno, es más difícil de lo que pensáis Yo tenía en mente hacer una eco house, vale Eh, me podía haber explayado muchísimo Si no lo hubiera hecho en el challenge Pero tenía muchísimas ganas de hacer algo así Entonces he mezclado Eh, la eco house, vale Que es una casa ecológica Mmm, o esa es la idea Con, eh, este reto De construir solamente Con 10.000 simoleones, vale Con un límite de 10.000 pavos La cosa es que es complicado O sea, puedes decir, bueno Está tirado Construyes un ñordo Y punto No, el caso es que te tiene que quedar habitable Tiene que quedar bien Y tiene que tener lo básico Para que un sim pueda sobrevivir Entonces he elegido un enclave Que a mí personalmente Me encanta Es súper bonito Y el ambiente que se escucha En esta zona del barrio Es precioso Estamos en Windenburg, vale Bueno, estáis viendo que estoy haciendo eso En el tejado Que iba a quedar súper bonito Ya tenía la idea hecha Pero luego me di cuenta Y digo, coño Mario Estás en el 10.000 build challenge Cada coso de esos Me quedó en 80 pavos Solamente, claro Ya no podía hacer nada más Dije, abortamos misión Así que, ideé otra cosa Y al final puse un mini tejadito Que vais a ver al final Bueno Retomando lo que iba Estamos en Windenburg, vale En la zona De los bosques En la zona más alejada De lo que es el centro de la ciudad Y todo eso Por donde los chalets El chalet ese tan glamuroso Donde vive Los Von Haun Y todo eso Os situáis un poquito Bueno, pues ahí está Este sitio Hay un ambiente Se escuchan los pájaros Se escucha el arroyo Que pasa por ahí Los árboles Las hojas de los árboles Moverse con el viento No sé Esta zona Es tan relajante Es tan de bosque Me encantaría hacer senderismo Por aquí Pasear Me encanta esta zona La verdad Me encanta muchísimo Y aquí yo quería hacer esta Echo House Y bueno, pues así ha sido la idea Bueno, como veis La he hecho encima de una formación rocosa Que me he inventado Que por cierto es caro de cojones Las... Perdón por la expresión Pero es que es verdad Las piedrecitas esas Son asientos, vale Yo las he agrandado He puesto unos cimientos y demás Y he construido la casa ahí encima Tenía muchísimas ganas de hacer algo así Y de hecho tengo algunos planos por ahí así Hechos un poco a la Mecauen Para poder hacerlo un poquito mejor y tal Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Una casa ecológica Una cabaña ecológica 100% eco ¿Vale? Con productos naturales Con... Bueno, pues todo eso, ¿no? Lo que conlleva O esa es la idea Y ha sido complicado La verdad Sobre todo la decoración Porque teníamos un límite Mira, ahí estaba ya empezando a decorar en el interior Y solo tenía 758 simoleones Lo cual ya, mijos Me dejaba un poco así con el culo torcido En plan, oh Dios mío A ver cómo yo hago esto Tenía que hacer un baño Tenía que poner por lo menos un sofá Una cama Tenía que hacer cosas decentes Que no me salían Y bueno He dejado espacio para una terracita y demás Así que yo ya la he subido a la galería Ya la podéis descargar Y si la queréis Podéis explayaros Podéis agrandarla Podéis reformarla, etc De hecho, si queréis Puedo hacer una especie de reforma De esta casa Y hacerla ecológica De verdad 100% Sin límite de dinero ¿Vale? Si os gusta Pero bueno Me ha gustado muchísimo hacer Este challenge La verdad Es súper divertido Os animo a que lo hagáis Porque de verdad Es un reto No me esperaba que fuese Tan complicado La verdad No me lo esperaba Así que bueno Vendiendo unas cosas Sacrificando unas de allí Otras de allá Poniendo y quitando Iba rascando dinero Hasta que me quedaron Creo que fueron 8 o 3 simoleones finales Que ya Con eso no podía hacer nada Y también quería decorar Un poquito el exterior Unos cuantos árboles El tejado Lo quería poner De algunas plantitas Y tal Pero no tenía dinero Entonces ¿Qué hice? Mi mente maravillosa Poner un tejado Que el tejado No cuesta dinero Y bueno Pues el tejadito Así un poquito En el medio Y tal Y bueno Pues quedó Más o menos decente ¿Vale? Más o menos decente Ahí estaba probando Qué camino poner Y todo eso Que no me cuadraba Ningún asunto Podría haber cortado Esta zona Pero bueno ¿Qué más da? Así que Como es todo de tierra Por esta zona Tampoco quería hacer Un contraste demasiado tal Así que bueno Ahí veis que puse unos arbustos Cada arbusto valía 420 Multiplicarlo por 3 Ya se me iba a mil y pico Lo cual no me podía permitir Entonces puse esas vallas Que eran más baratas Quedan un poco así Pero Estamos haciendo Un Un challenge Y tenemos que fijarnos En el challenge Con lo cual Es lo que hay Creo que el resultado Ha quedado bien A mí me ha gustado mucho Es una caja Una caja Sí Una casa ecológica Que desde luego A mí me encantaría Tener unas vacaciones Un fin de semana Una semanita De retiro En un espacio Como este Sería tan bonito En primavera Con Bueno Menos por la alergia Pero por todo lo demás Maravilloso Que te puedes bañar En el río Que puedas Disfrutar De un buen tiempo De unas barbacoas De buena compañía A mí me encanta mucho La montaña también Aunque no lo pensé Prefiero la palaya Pero la montaña Sí De estas circunstancias Me encanta Las casas rurales Y todo eso Y una casa ecológica Así y tal Me encanta Bueno Ahí veis que también Bueno He puesto unas sillitas Ahí al exterior Ahí quedaría bien una terraza Con su barbacoa De sus historias Pero Volvemos a las mimas El challenge Así que bueno Ahí pongo el tejadito Ya pongo unas cuantas plantitas Y finalizamos Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este reto Vale Así que bueno Que espero que tengáis Un buen fin de semana Todos los que estáis viendo En el día en el que lo subo Y a los que no Gracias por estar aquí Si no estáis suscritos Sabéis hacerme el favor De suscribiros Que es gratis Os quiero un montón Y nos vemos en la próxima Chao Mua Chau 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 Chau